Arrancamos nuestro programa contándote que los Pumas vinieron a San Juan a jugar. ¿Y sabe quién más jugó acá? Los Pumpas y los Dinos. Ellos son personas con discapacidad. Nuestro compañero Macicatro estuvo conversando con ellos. Vemos el lindo informe. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, viene de la Unión Argentina de Rugby, que tiene intervención la Unión San Juanina de Rugby y la Secretaría de Deportes de la provincia. Y también la gente de la Universidad Nacional de San Juan, que ellos también tienen rugby. Donde se hace una propuesta que se haga una modalidad nueva, que se llama Touch Rugby. Donde el juego no permite que los jugadores envistan, ni golpeen, ni hagan juego brusco. Es todo un juego con la guinda, como decimos los que jugamos a rugby. Una gran tocata de rugby. ¿Qué no son las personas que intervienen en este proyecto? Bueno, en la primera etapa de convocatoria, hemos convocado a los chicos de Aleluya, que es donde mayores chicos con síndrome de Down tienen, y de la Escuela Sal. Entonces, de ahí nos acompañan los profesores de Educación Física de las escuelas, Salvador Pascual y el profesor Mario Chávez. Y hemos convocado a una señorita, María Florencia Mugno, ex jugadora del rugby, para que nos acompañe en el proyecto. Y el profesor Cristian Rodríguez también nos está colaborando con los entrenamientos. ¿Es la primera vez que vas a jugar? Sí, primero que voy a jugar acá. ¿Cómo te sentís con este deporte, con el rugby? Muy bien, me sentís bien, en realidad juego acá, con todos los compañeros de escuela, todos los compañeros míos. ¿Te gusta el deporte? Sí, un deporte. ¿De qué te gusta jugar? Me gusta jugar, que sea el capitán. ¿Es la primera vez que trabajas con jóvenes con discapacidad? Sí, esto es una experiencia nueva este año, que el profesor Mugno nos hizo participar de esto. Nosotros gustosos de darle un espacio y de integrarlo en su totalidad a este hermoso deporte. ¿Cómo se siente trabajando con los jóvenes? Y es una experiencia nueva para mí en lo personal y para muchos de los entrenadores. Así que, pero es un desafío que es interesante y gustoso de hacerlo. ¿Qué edad tienen los jóvenes? Bien, en esta primera etapa, la convocatoria es para chicos de 16 años para arriba, en la base de que tiene que estar institucionalizado, como lo dije recién, y tienen que tener habilidades sociales básicas, respuesta a consigna simple, y, bueno, una certificación médica que contacte, que están físicamente bien para participar, y, bueno, llenar un cierto requisito de admisión al grupo. ¿Es la primera vez que participa? Sí, es la primera vez y, bueno, esperemos que tome fuerza esto para Santiago, fundamentalmente, y, bueno, con todos los chicos. ¿Cómo lo ve a su hijo? No, muy bien, muy contento y, bueno, él tiene muchas formas de relacionarse con los chicos y creo que esto lo afirma más, así que lo veo muy bien. ¿Te gusta lo que vos haces? Sí, sí, sí me gusta. ¿Hace poco que empezaste a entrenar en este proyecto de rugby? No, desde los tres años. ¿Cómo te tratan tus compañeros? Muy bien. Bien. ¿Es primera vez que van a participar en el partido? Sí, es primera vez que van a participar y hacia adelante, después de esta primera presentación, los capitanes de los clubes de San Juan, de primera división, de mayores, nos están invitando a que podamos, cada fin de semana, previo a un partido de primera de rugby, podamos, con los chicos, mostrarles lo que nosotros estamos aprendiendo semana a semana. Pumpa es como una familia que me banca, me aposa, es un equipo que nunca se rompe, siempre está unido. Y la verdad es que es una experiencia espectacular. Yo colaboré toda mi vida en el club entrenando jugadores normales, y hoy en día entrenar chicos con distintas discapacidades, y ver las ganas que tienen de aprender, y las ganas que te dan a vos para enseñar, es espectacular. Muchas oportunidades. Muchas oportunidades. ¿Has hecho muchos amigos? Sí, demasiado. ¿Te visitaste con ellos? Sí. ¿Cómo te sentís en el partido? ¿En el partido? ¿En el partido con los niños en serio? La verdad es que fue un lindo partido, hemos jugado contra los clubes que vienen entrenando hace cuatro años, que tienen un mundial encima. Nosotros evolucionamos los 39 entrenamientos, pero bien, la idea era participar, porque es de qué se trataba, y creo que los chicos han estado a la izquierda del partido. Mucha emoción, mucha alegría, me han puesto muchas ganas, así que la verdad es que muy bien. ¿Qué discapacidad de tener? Y yo tengo discapacidad psicomotriz, y tengo atención dispersa, y vengo más que nada a dar una mano en este nuevo proyecto, a aportar más por el rugby de San Juan, que sea para bien de todos los sanjuaninos, y todos los chicos que vienen al integrante han invitado, que se sientan parte, que están totalmente invitados. ¿Es la primera vez que estás en un proyecto así, de esta característica? Sí, es la primera vez en un proyecto deportivo, sí, y lo lindo, lo lindo del deporte, de la inclusión, así que sí, para ser la primera vez estamos bien, muy contentos. ¿Los chicos cumplieron con las expectativas que ellos esperaban? Sí, se lo estamos enseñando como si le enseñáramos a un niño de más baja edad, así que bueno, ellos están muy contentos, no nos olvidemos que estamos transmitiendo los valores del rugby, que es en base a la solidaridad, al compromiso, al trabajo, al respeto, todo lo que nos transmite siempre nuestro querido deporte.